Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, se comprometió a deslindar responsabilidades en este accidente. Proceder con todo el peso de la ley en contra de quién o quiénes resulten responsables. Así es que hoy, una vez más, expreso mi solidaridad a la UNAM, mi sentido pésame a los familiares de las personas que fallecieron en este accidente. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.